Mientras esto sucede en el norte del Cauca, en el municipio de Jamundí, Valle, el temor a un nuevo desplazamiento también ha despertado en la comunidad tras la aparición de mensajes alusivos a las FARC, en la vía que comunica con el corregimiento de Villa Colombia, zona en la que se concentran diferentes grupos delincuenciales. Lisette Romero informa. Y fue justo esta vía, Villa Colombia, en el municipio de Jamundí, donde aparentes disidentes de las FARC habrían pintado letreros alusivos a dicha organización y, por supuesto, el hecho generoso sobra en muchos de los habitantes y esto fue lo que nos dijeron. Infortunadamente hay muchos cultivos de coca, la zona rural de Jamundí no fue incluida para la restitución de cultivos, entonces hay una comunidad que depende de eso y quien llega a comprarle la coca, pues la guerrilla. Ya han vuelto las extorsiones, los robos en la zona. Y es por eso que la comunidad está solicitando al gobierno departamental hacer presencia en la zona y enviar miembros de la fuerza pública de manera permanente. Y si es posible un batallón de alta montaña porque definitivamente la preocupación de los vecinos del sector es bien grande, la zona rural de Jamundí es bien amplia. Y para finalizar, pues recordemos que hace 48 horas en el municipio de Miranda, en el Cauca, también se presentaron hechos donde la comunidad denunciaba que habían varios letreros en las viviendas de ese municipio que también habían sido pintados por disidentes de las FARC. Esta es toda la información para Telepacífico Noticias, Lice Romero.